Un quiteño obtuvo los 14 aciertos del sorteo 805 del Pozo Millonario y con ello se hizo acreedor al primer premio de casi 2 millones de dólares. Más pienso, porque yo soy agricultor, más pienso sembrar o cosechar, pero comprando tierrita. Ya tengo negociado, gracias a Dios. En cambio, Leonardo de Manta y Carlos de la provincia de Cotopaxi ganaron los sorteos 2061 y 2054 respectivamente de Loto y cada uno obtuvo 200 mil dólares. Sí, llega un momento de una situación difícil económicamente, pero sí, contento y con la idea de ayudar a algunas personas que lo necesitan. Tras la premiación y conscientes de la responsabilidad social, los ganadores y colaboradores de Lotería Nacional realizaron la siembra denominada Nuestro Primer Huerto. Es un simbolismo para nuestros ganadores porque es un florecimiento en sus vidas con un premio como este. Además, entregaron 24 mil dólares a un habitante de Quito correspondiente a La Raspadita, 100 mil a la ganadora de la tercera suerte de la Lotería Navidad, también de la capital de la República, y 25 mil de Loto Plus a un afortunado de Riobamba. Para Vecinos en TV, Alfonso Reyes Cruzati.